Hola, sé que prefiero ganar a mis hijos porque yo sé que ya lo voy a hacer sobre él. ¿Será que yo le perdí el amor a Patricia entonces? Sé que ella es capaz de hacer. Como ella sabe que soy capaz de hacer. No es que uno se nace, no es que la cosa se acabó, es que uno ya se conoce. Uno sabe qué capacidad tiene la pareja. Pero si yo voy a pasar mi vida desconociendo lo que ella sabe hacer y lo que no sabe hacer, está difícil, tengo que procurar. Creo que hermano Valentín va a ir ofreciendo un café, no sabe, pues uno que lo haga. No me la lujo, ella sabe cómo lo hace. Yo creo que si yo voy a comer, si yo le digo, Pati, yo creo que ya tú sabes cómo hago mi café, pues ella lo perdí, ¿no? Ella sabe cómo llevar un café. Como sus esposas, sus esposas, usted ya los conoce. Se llega a eso, porque si uno no llega a esa intimidad, a ese conocimiento de la pareja con la que uno está, yo creo que uno está todavía con una cadena así. Hay que ir relajándose, hay que ir conociendo. Y que cuando se habla, son los de 10 años para atrás. No estoy hablando de 11 años para atrás. ¿Me entiendes? A donde yo estoy llegando, ahí puedo hablar. Ahí puedo tal vez me lo aconsejar y basarme en lo que la Biblia dice. Mejor son dos que uno. Pero entonces estamos casados, todos felices. Ahora viene algo que sucedió también en la Biblia. Y busquemos Lucas 1. Vamos a leer un versículo de ahí, de una familia. Podemos decir que esta es la familia real. Porque esta sí es la familia real. Que ha habido sobre la tierra. Este sí fue un príncipe azul, como se mencionó. Para allá le dijeron a una hermana, no está, pues está, yo lo menciono porque ya no hay problema. Oh, él es tu príncipe azul, le dijeron. No, es el príncipe morado que tengo. ¡Ay, padre! Así dijo, ¿no? No ofendió al esposo. No están aquí, pero... Pero conociendo al esposo, ríes y ríes, ¿me entiendes? Llegó a esto de enojo. Pero si a uno que la esposa, mira al tanteado que el hombre se enojaba, no lo menciona así. Pero es una confianza. Yo creo que eso es bonito. No faltarse el respeto. Quiero que no, no. De llegar a tener una confianza es lo mejor. Entonces esta familia es la familia real de la Biblia y de todo el mundo. 1.26.31 de Lucas. Que dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, Jesús. Ahora vamos a Mateo 1. Mateo 1.18.21 Que dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1.18.21 Estando esposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, era que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Jesús. ¿Quién escogió los padres de Jesús? ¿Quién escogió los padres de Israel, de Dilan, de Abraham? ¿Quién? Entonces Dios sabe que somos capaces de cuidar a nuestros hijos. No son casualidades en una familia, ni en el hogar, ni en la esposa. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan que va a cumplir en cada uno de nosotros. Si Dios escogió para su hijo, porque el ángel dice, bienaventurado tú, entre todas las mujeres escogió. Tranquilo José, porque lo que ella va a dar es el Espíritu Santo y tú le vas a poner Jesús. Se lo dijo a la madre como se lo dijo al padre. Dios los escogió. Entonces yo puedo decir, Dios no escogió a mí y a Patricia para tener tres hijos. Dios los escogió a usted para tener los hijos que usted tiene. No hay decir, no, no, claro que sí. En muchas situaciones, si no quiero entrar, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó? No quiero entrar en un tema así. Pero lo que sí quiero dejar bien claro es que Dios escoge a la pareja que va a tener este varón o esta emilita. Y Dios sabe el propósito que tiene con ellos, por el cual lo puso a usted como padre o a usted como madre. Porque sabía la capacidad que usted tenía, la capacidad que usted tiene para llevarlo a realizar algo en la vida. Dios sabe eso. Entonces nuestros hijos, como nosotros, somos especiales. Dios sabía que mi papá y mi mamá son los encargados de traer al mundo a Osiris Valdés. Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Ah, no, pero yo viví solo con mi mamá. Yo viví solo con mi mamá en toda mi vida. Toda mi vida. Pero Dios tenía a mi papá encargada para que fuera mi padre. No sé, Dios los crecí con ellos dos juntos. No reniego de eso. Pero tampoco cuestiono a Dios. No, pero digo, Dios lo tenía a él. Para que con mi mamá, pues, se uniera y naciera yo. Como naciera un mis alumnos. Ustedes ven que no me crecí con él. Eso es muy aparte. La situación es que la mujer, la unidadito sin tocarla. Yo estoy contento que Dios, aunque no fuera una familia así, viene al mundo. Entonces nosotros debemos agradecer a Dios porque nos da en nuestras manos a nuestros hijos a los cuales tenemos que cuidar, educar y todo aquí en la tierra para que suceda esto con ellos. Lucas 2, versículo 52, que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué sucede en esto entonces? Dios escoge a María y a José para que educaran ¿quién? A Jesús. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿quién lo cuidó en su niñez? José y María. ¿Quién lo educó en su niñez? José y María. ¿Y qué dice la palabra aquí? Jesús crecía en gracia, Jesús crecía en estatura, estaba en un hogar donde lo estaban educando, lo estaban guiando, crecía en gracia para con Dios. Y esto que le infundieron los padres porque dice, y con los hombres. Crecía en gracia para con Dios, pongámoslo en leer a Dios. Ok, no metamos a José y a María ahí. Pero, ¿para qué creciera en gracia con los hombres también? ¿A quién incluyo ahí? A los padres. Ahí no pongamos que Dios no tenía que ver en ese punto. Entonces Dios había la capacidad de esta pareja para traerlo al mundo y educarlo y todo. Entonces Dios sabe la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para poder educar y guiar a nuestros hijos. Ayer, yo no me aprendí el canto, pero sí lo escribí, el canto de Dina. El título dice Familia Feliz. A veces en el acento así no lo dijimos, pero el título dice Familia Feliz. Dice el canto. Hay un lugar que Dios me dio, dice. La primera esclava. Eso es así. Hay un lugar que Dios nos dio, donde nos dejó, nos estableció para que fueran los hijos, fueran los padres y seamos esposos. Para crecer y para vivir. Ese lugar, es el hogar, lugar de Dios, dice el canto. Donde el amor, puedo sentir. Eso dice el canto. Eso esperaba yo como hijo. Y eso esperaban mis hijos, que yo como padre les dé. Que en el hogar, sientan que es el hogar de Dios. Es el lugar, lugar de Dios, donde el amor puede Dios sentir. Familia Feliz, es donde reina Dios. Familia Feliz, gran bendición de Dios. Es una familia Feliz. ¿Dónde está? Dios. Hay un lugar que Dios me dio, para crecer y para vivir. Es el lugar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia Feliz, es donde reina Dios. Familia Feliz, gran bendición de Dios. Sigamos hacia adelante. Creando a nuestros hijos, para que ellos puedan cantar esta alabanza. O la puedan vivir. No solamente no la canten, que la vivan. Que en el hogar, donde Dios los puso. Que nosotros, como guiadores, podamos hacerles sentir. El amor de Dios hacia ellos, que el amor hacia el padre, hacia el hijo. Y para que, ¿y para qué? Para que tengan gracia ante los hombres. Oh, este es el hijo de... ¿Se entiende? Oh. Y eso sí tengo que yo, que yo no crecí con mis padres. Pero cuando yo, yo digo soy hijo de Doña Berta, voy a... ¿Entienden? En gracia con los hombres. Una vez repartí tratados y todos me conocieron. Yo soy hijo de Doña Berta, no sé si. Y así. Eso espera que como a Jesús lo respetaron los hombres, por la educación de los padres. Entonces, para que nuestros hijos sean respetados, por la educación que nosotros deseamos. Y que nunca voy a agradecer, como este suceso que aconteció, que pasó. Que ya lo dije una vez aquí, pero lo voy a decir una vez más. Del muchachito que estaba en el parque. Tal vez a uno lo escucharon. Estaba ahí sentadito en la banca. Y en el parque solo. Entonces llegó un policía y le dijo, pues... ¿Qué haces aquí solo? Y callaba el niño. ¿Cómo te llamas? Le dijo. Demonio, le dijo el niño. Policía. No, no, ¿cómo te llamas? Sí, demonio. ¿Y tienes hermanitos? Sí, ¿cómo se llaman? Demonios. Estaba fuerte el asunto. La policía estaba ahí. No, ¿cómo se llama tu papá? Diablo. Él dijo, esto será el anticristo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se llama tu mamá? Diablo. ¿Y dónde vives? En el infierno. Oh, esto está... El policía está con la pistola aquí. No le dijo, pero llévame, ¿dónde es? Sí, voy a ver con aquel viste que está allá. Vamos. El policía así. Por el pasillo iba cuando... Se oía unos gritos por ahí. Es que tú eres una diablo. El esposo a la esposa. No, el diablo eres tú. Vivir aquí es un infierno. Y crear esos demonios es imposible. Qué triste lo va a hacer tú, ¿no? Nos causa risa. Pero ojalá no suceda. Que nuestros hijos sean... Como yo trato de diablo. Después de él me trata de diablo. Yo vivo siendo... Vivir en este apartamento es un infierno. Y crear estos demonios porque no hacen caso. Que de nuestros labios nos haga eso. Porque pueden hallar a mi niño. O sea, tabla, a contar eso y va a ver qué dice. Por eso digo yo, uno ante los ojos de los demás puede ser mejor padre. Pero ante los ojos de los propios de uno se mira como es uno. No son diablitos. No son demonitos. No vivimos en un infierno. Nuestra esposa es una diablo. Y no seamos unos diablos. Para que no vivamos en el infierno. Seamos hijos de Dios. Amemos a nuestros niños. Para que nuestro hogar sea un oasis. Como eso es lo que... Hogar, la determinación es oasis. Un lugar de paz. Eso es un hogar. Ustedes dirán, yo tengo mis... Yo tengo mis... Yo los tengo también, hermano. Pero yo tengo que procurar para que mi hogar sea un oasis para mis hijos. Un oasis para mi familia, para mi esposa. Y para que yo disfrute de ese oasis también. Porque si yo no procuro por que ellos lo disfruten, yo tampoco lo voy a disfrutar. Y puede ocurrir lo que le ocurrió a este niño. Lo cual lo que da una de ellas es que no ocurre. A veces en el... En el ajetreo, el calor, el... Les decimos cosas... Que realmente no es la menta. En el que no hacen caso, en que esto y lo otro. Y a veces expresamos, yo lo he hecho. Y Dios me arrepiento. Y Dios, perdóname. Y digo, no, tengo que... Otra vez no lo hago. Porque si sigo actuando, como no se debe actuar, como no un padre que honra a Dios, ni como un esposo que honra a Dios, estoy patinando. Y no voy a llegar a ningún lado. Y no voy a llegar al cielo, es lo que yo. Ni voy a vivir aquí, en el cielo, ni en un oasis. Ni lo voy a llegar con la actitud, la forma de ser, como un hijo de Dios, o como un padre aquí sobre la tierra, sobre mi esposa y mis hijos. Son unos ángeles que el Señor nos dio, no unos diablitos. Es un oasis donde vivimos, no es el infierno. Mi esposa es la que Dios me dio, la que sacó de mi costilla. No es una diabla, ni yo debo ser un diablo para ella. No estoy diciendo, no sea un angelito, no, no sea usted. Para que ese hogar se fortalezca, que ese hogar siga hacia adelante y podamos criar nuestros hijos. Yo creo que ahí estamos. Vamos a seguir el martes, si el Señor lo permite, hablando del tema del amor. Hablamos un poquito de la familia y las parejas, que vamos a hablar del amor, para que el Señor sea que, bueno, siga hablando, no siga ministrando, que eso es lo que yo entiendo, ministrando. Que el Señor, uno ministra a Dios, pero Él es el que lo ministra a uno, lo pone eso en el corazón. ¿Cómo uno guiarse? ¿Cómo uno actuar? ¿Cómo uno seguir hacia adelante? Y hacer las cosas bien. Entonces, hermanos, Dios me lo bendiga. Yo creo que ahí concluimos. Sigamos hacia adelante, que el Señor está con nosotros. Amén.